El despliegue de la Icurriña En esta ciudad vemos que hay ciudadanos de primera y de segunda Como nos demuestran día a día Y este no es el modelo por el que queremos trabajar Queremos trabajar por un modelo donde se viva desde la convivencia Desde el respeto entre diferentes No sabemos si los detenidos son los que pusieron la Icurriña o no Lo que ahí sabemos es que fue una acción imaginativa, creativa y pacífica Se queda muy claro aquí quién emplea la imaginación y quién emplea la violencia Nosotros tenemos claro que desplegar la Icurriña no es ningún delito Es más un sentir de la sociedad y se demuestra año a año Si se piensan que por mucha represión, multas, por mucho que continúen con esa actitud Si se creen que van a borrar la Icurriña de las calles de Iruña Que tengan claro que no es así Esto nos da mucho más fuerza a los que sentimos la Icurriña como nuestra Para querer que esté presente en nuestras calles Como ciudadanos que somos de Iruña, nosotros también La Icurriña es un símbolo con el cual nos sentimos representados muchos ciudadanos de Iruña Una gran mayoría y la que se han encargado muy bien de prohibirnosla Mediante una ley, la ley de símbolos, que debería derogarse con inmediatez No sabemos si fueron ellos los que desplegaron la Icurriña Si no lo fueron, si son ellos los barbudos a ranchales Si no lo son, lo que tenemos muy claro es que desde un punto de vista democrático Resulta inaceptable que presenten ningún cargo contra ellos Exigimos su inmediata puesta en libertad Y bueno, creemos que es el momento de trabajar por una Iruña Donde se viva desde el respeto, desde la convivencia Y donde todos los derechos de todas las personas puedan ser respetados de igual manera Y hacia ello vamos